Sería un necio si digo que en el mundo no hay manda Sería un ciego si no viera que este mundo no da más Sería tonto decir que digo siempre la verdad Sería feo que te mientas y que lo vieran los demás Algunos días la lluvia gris no te deja salir Algunas noches el miedo no te deja decidir Hay mucha gente que quiere que te vayas a dos minutos No te duermas que despierto no te puede confundir El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar la noche La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal Algunas chicas te cagan y después no la ves más Hay mucha gente que canta siempre la misma canción Y escucha siempre la música que está en tu corazón El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Si no me ayudo nadie me va a ayudar Si no lo grito nadie me va a escuchar Estoy tan solo no me puedo abandonar Perdiendo el tiempo así no El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Pa-pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Lo bien que frente a los demás te expresas Esas palabras que empleas al hablar Lo que sabes de cultura general Tu simpatía y modo de reaccionar Esa mirada, tanta seguridad Peinado y físico espectacular Tus costumbres, tu estado Social o sostenial Lo interesante y agradable que sos Tu ropa sin tu estilo tan seductor Todos te prestan siempre mucha atención Me gustaría mucho ser como vos No me interesas saber sobre tus miedos Sobre tus dolores y tu aburrimiento Y de tus fracasos en tu recuerdo Dios, solo lo puedo, quiero No soy yo, soy vos Siempre cambia el rol Nunca soy yo Yo quiero que a mí me pase lo que a vos No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos Yo ya no soy yo De pronto puedo ser un gran escritor Y al gato, barra, brava o un doctor Si hay un conflicto, un abogado Yo soy Mi amigo, oh Ser vos No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos Siempre cambia el rol Nunca soy yo Yo quiero que a mí me pase lo que a vos No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos Yo ya no soy yo Lo que más puedo dar Que darme sin nadie Para dar a con la sobredad Que en realidad Quisiera ser como ese mar Eso te puedo sin intentar Ser vos Con tanta gente Pero que no ser otro Pues confíe en los unos de los otros ¡Arriba! No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos Yo nunca me voy Yo quiero que a mí me pase lo que a vos No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos Yo soy yo, yo soy yo, pero vos no me acuerdo Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Me acuerdo que viento ser otro Con ti en los unos de los ojos A bailar todo el mundo La nena motro se cayó de un cobo hogar Dice que fueron otros pibes del colegio Juegan a ver quien la tira más alto Y cuando cae nadie la quiere agarrar Corazón tremendado Con curita está pisado La nena motro dice que es verdad Que en una nube un día vio cumplir sus sueños Un conejito de nube soñó Y con el tiempo el viento se la voló Corazón tremendado Con curita está pisado Lo que se espera llegar y tarda mucho Su pobre corazón no daba más Hasta que el día que vio a la nube conejo Se enamoró de un golpe la quiso agarrar Se le olvidó que las nenas no vuelan Loca a buscar pero nunca llenó Dentro de polina el pavimento Cabeceando el adoquín Su corazón sufrió el intento Cabeceando el adoquín Siempre cabeceando el adoquín ¡Agrar! Es un sueño que no me deja dormir Un pensamiento que me quema la cabeza Pienso y la veo llorando despacio Y recordando lo que nunca pasó Se le olvidó que las nenas no vuelan Loca a buscar pero nunca llegó Ahora sé que las nubes son sueños Y si las matas llueven en tu corazón Del trampolín al pavimento Cabeceando el adoquín Su corazón sufrió el intento Cabeceando el adoquín Del trampolín al pavimento Cabeceando el adoquín Su corazón sufrió el intento Cabeceando el adoquín Siempre cabeceando el adoquín Siempre soñé con tener Alginas en mi cama Nunca papá me besó Y me dijo hasta mañana Quise tener una bici Que me lleve a todos lados Pero gustaría decirte tantas cosas One more dreams Little dreams Pequeños sueños Pequeños sueños Little dreams Little dreams Pequeños sueños Siempre mi abuela me pidió Que yo vaya a visitarla Nunca cerré bien los ojos Cuando estaba bajo el agua Quise esta tarde Quise esta tarde encontrarte Caminando hasta mi casa Me gustaría Me gustaría decirte tantas cosas Me gustaría decirte tantas cosas Música 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 que yo no conocía agradezco mi cabello de Cristo y hablo cruzado con él y haber oído hablar de él y de su prueba de ser Yo solo sé que Osvaldo era un arrogante socio inmoral incurable te conocen deseable para nada razonable de un cierto ciudad de mi refuerzo abundante y sin mi movimiento que tengo control ¿Y qué pasa si somos así? y capaz que no nos damos cuenta no preguntas que hable más conmigo aunque todos diferentes sean no nos damos Osvaldo 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 Vamos con suerte A la suerte Hoy dormí muy mal, pude pesadillas Para empezar soñé que me moría Tengo miedo que esto sea una premonición Y me levanté, pisejo en la izquierda Quise bañar y quedé en el intento Están intentando el tanque Que el agua ya se acabó Preparé un café como todas las mañanas Me puse leche y estaba cortada Me cae de terminar y que no había papel Salí al pasillo con la basura La edad de vuelta se cerró la puerta Y me di cuenta, me quedó de allá de adentro Tu respira, ya me enteré Puedo acostarme y probar después ¡A ver! ¡A ver! ¡Es la brumia! Subo al colectivo que pincha una goma Me caza otro pero no te choca Sigo caminando y se ve que es un gato negro Me pongo a rezar arrodillado en el altar Y el amuleto que juega de mi cuello Se prendió fuego con la vela se deshizo Hoy no es mi día, ya me enteré Puedo acostarme y probar después Algo me avisa mejor volver Suerte No debe asustarte tan poca cosa No hay mal que por bien no ver ¡Arriba! Todo es mi día, ya me enteré Vuelvo a acostarme y probar después Algo me avisa mejor volver A ver tu voz ¡Suerte! 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 ¡Sepulencia siempre de mi lado! Quiero tener tu suerte de mi lado ¡Sepulencia siempre de mi lado! ¡Sepulencia! ¡Ya sé que estuve mal! ¡Ya sé que fue no! ¡Ya sé que de otro lado del planeta sale el sol! ¡Ya sé que no es casual! Podría ser peor Hay hombres que amanecen aunque nunca salga el sol Tú siempre lo decís, las cosas son así Tú siempre lo dijiste, no se puede ser feliz Hoy te doy la razón, no copas en la cara Mi gato se murió a la sienta con mi perro Y un pibe quedó ciego, dejando mirarte a vos Tengo una casa sin amuebla Tengo una guerra acá en el pecho que me puede lastimar Yo sé que alguna vez, yo sé que pudo ser Yo sé que estuvo mal y pudo haber estado bien Hoy te doy la razón, no copas en la cara Mi gato se murió a la sienta con mi perro Y un pibe quedó ciego, dejando mirarte a vos Tengo una casa sin amuebla Tengo una guerra acá en el pecho que me puede lastimar Siempre te comiste lo mejor de la nuez La cáscara es la jaula, el corazón no se lo ve Estoy quedando ciego de tanto mirarte a vos Te van a meter presa por robar mi corazón Todas se fueron, no quedó ninguna Ya sé que estuve mal Ya sé que fue un error Ya sé que al otro lado del planeta sale el sol Querías el peor Mi gato se murió Y un pibe quedó ciego, dejando mirarte a vos Tengo una casa sin amuebla Tengo una guerra acá en el pecho que me puede lastimar Ya sé que estuve mal T-C-T vamos Arriba Trenes, camiones y tractores Tanta fuerza, tanta fuerza Trenes, camiones y tractores Tanta fuerza, tanta fuerza Me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran, me arrastran, me arrastran Por el cielo, por el suelo Trenes, camiones y tractores Trenes, camiones y tractores Trenes, camiones y tractores Bicicletas y peatones Barcos, aviones y tractores Barcos, aviones, submarinos Toneladas de cemento Avanzan, avanzan, avanzan Avanzan, avanzan muy lento Me arrastran, me frenan, me siento Y yo pienso Que aunque estés despleinada Me gustas igual Aunque estés sin pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea Me gustas igual Trenes y camiones Están quietos, estancados En carriles, atascados Escapando a ningún lado Tratando de pasarse de costado Esperando a que la luz se ponga verde Y yo pienso Que ojalá que el asfalto se haga Esto porque la gente se inquieta Cuando está quieta Y su mente empieza a pensar En el agua, en el fuego En la casa, en la cuota Del cole del pelu Pero mientras pienso Que aunque estés despleinada Me gustas igual Aunque estés despleinada Y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea Me gustas igual Aunque valga la pena Pero si es que no Que no vale la pena Pedirte perdón Pero tengo tu moto Y pienso con dolor Que aunque ya no te vea Me gustas igual Cuando escucho los ruidos de la casa La cuchara que choca con la taza La hiladera respira todavía Ya no estás pero me gustas igual Tres camiones y tractores Y espectadores Ambits Empujo con la luz Me empujan Y me empujan Me empujan Me arrastran hasta tu casa Y yo pienso Por el tiempo Que aunque estés despleinada Me gustas igual Aunque estés en pijama Sin maquillar Aunque estés enojada Por lo que pasó Aunque ya no te vea Me gustas igual Trenes, camiones y tractores y señoras Sin barcos, aviones y trattores Me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran hasta tu casa Y yo pienso que aunque estés despejada Me gusta es igual Aunque estés sin pijama y sin maquillar Aunque estés y no estés yo te voy a esperar Porque aunque ya no te veas Siempre me vas a gustar así Seguimos, seguimos Están listos Estoy todo el tiempo observándote No dejo de mirarte en un segundo Me acerco tanto que casi puedo rozarte Las cristallas pero vos reaccionas Más te violenta si me ahuyentas Que es que soy molesto y peligroso Que busco hacerte daño de algún modo Pero yo soy tan insignificante Que no tenés por qué tenerme Tanto que ya estará en agua estancada Hasta que te conocí Por mucho que trates de escapar Vas a escuchar que estoy volviando Cuando se cae en el cuarto Te canses de querer matarme Voy a enterarme ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Vos te escondes Cuando ves Buscas el modo de librarte Quizás no me ataques dentro de un tiempo Pero yo tiempo no tengo No te entiendo No te entiendo Batiendo las alas Seguimos tus trampas Respiro el veneno Que me tiras Por mucho que trates Me he escapado Vas a escuchar Vas a escuchar que estoy volviando Cerca y en cuanto te pareces De querer matarme Voy a enterarme ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Oh! 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 Yo te trates de escapar Te vas a escuchar que estoy volviando Cerca y en cuanto te dices De querer matarme ¡Oh! ¡E pu lite a entrar en el bar de femen! Óh ¡Oh! Gracias por ver el video Vamos Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano El silencio es cómplice, la angustia, el dolor De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad Y otras veces hay que callar y reír Como mueras que se rompen, como dientes que te asfixian Y seguir, y seguir, y seguir A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar Y otras veces hay que olvidar Y reír, como el miedo de la noche Como el miedo de la mañana Y seguir, y seguir, y seguir Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Como el miedo de la mañana Como el miedo que se rompen, como dientes que te asfixian Y seguir, y seguir, y seguir, y ser Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Como vos, como yo, una vida incierta Tengo yo, vos tenés ganas de llorar Como un dios, como un pez, bailó sobre el agua Se inundó, se quemó, tiene mucha tos Tiene tos, tiene pus y una vida incierta De salud, de jabón, desapareció Digo yo, vos decís, por algo habrá sido Vos sabías, digo yo, por algo será No me acuerdo bien que estaba cantando Nunca recordé ninguna canción No me acuerdo los días ni las cosas Nunca sé por qué ya se me olvidó Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció Como un pez, como un dios, lleno de dañitos Vos sabías, digo yo, por algo será No me acuerdo bien que estaba cantando Nunca recordé ninguna canción No recuerdo los días ni las cosas Nunca sé por qué ya se me olvidó Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada No me está, ¿qué pasó? Desapareció Como un pez, como un dios, lleno de granitos Vos sabías, digo yo En el sol, en el sol, en el sol, en el sol Mi ni, sol en el sol, en el sol Mi ni, sol en el sol Mi ni, sol en el sol ¡Gracias! 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 Lágrimas que quema, sueños que se van Miedo a que aparezcan en la oscuridad Ojo con el ojo que puede hacer mal Todo lo que mira ya no ríe más Vomitando flores sobre tu piel Vomitando flores sobre tu piel En el cuerpo con las manos siempre que ves Vomitando flores sobre tu piel Ojos traicioneros saben engañar Cuando ven en la sombra piensan despertar Vengan como por qué de ellos saben mirar Ojo con el ojo pueden lastimar Dedos que dañan, cuchillas que nunca descansan Cupidas que sueñan descansan Viven del sol que no ve Vomitando flores sobre tu piel Vomitando flores sobre tu piel En el cuerpo con las manos siempre que ves Vomitando flores sobre tu piel Vivos que dañan, cuchillas que nunca descansan Pupilas que sueñan descansan Pupilas que sueñan descansan Viven del sol que no ve Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan Pupilas que sueñan 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 descansan Terremoto, sacudida Se mueven los cables, se mueven las casas Movimiento en la montaña No pide el permiso, vibra sin aviso Sé que no lo vimos venir Y nos sorprendió el apagón Corran en las ventanas, suenan las alarmas Tiembla al piso, tiembla Tiembla al piso, precipicio Si te acercas, tiembla Tiembla al piso, hay un sismo Sin alejar Tiembla al piso Se aceleran los latidos Cuando estás conmigo Pierdo el equilibrio de repente Ya no hay más puentes Como un remolino Vas a ser rico, sacudiste toda tu voz No hay lugar en que regresar Se está desmoronando No estamos escapando Tiembla al piso Tiembla, tiembla al piso, precipicio Si te acercas, tiembla Tiembla al piso, hay un sismo Si te alejas, tiembla Si te alejas, tiembla Tiembla al piso, precipicio Si te acercas, tiembla Tiembla al piso, hay un sismo Estado de alerta Tiembla al piso, hay un sismo Si te alejas, tiembla al piso, precipicio Si te acercas, tiembla Tiembla al piso, hay un sismo Si te alejas, tiembla Tiembla al piso, precipicio Si te acercas, tiembla Tiembla al piso, hay un sismo Estado de alerta ¡Aaah! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! Salgo volando por la ventana Y tantos días quedan atrás Y ya no me duelen todas las cosas Que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran Para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa Porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto a espiarte Desde donde estoy Y veo Y vuelo Y lloro Solo un poco El barrio se ilumina Y la noche se sería Villa como un árbol de Navidad Y estoy alto, muy alto Y las luces de los autos Que se frenan cada tanto Y vuelven a arrancar Y... A la gente corriendo Como una coreografía sin fin Y vuelo Y vuelo Como en una avioneta El olor a fugaceta Que cocina mamá Y me acuerdo De aquel día que decías Si pudiera ser un pájaro ¿Qué haría? Ahora que floto Y lo siento lo que toco Y la gente no me voy a pasar Voy a aprovechar Para ir a buscarte Y contarte cómo estoy por acá Algunas mañanas Pasa mi abuela Yolanda Y nos vamos juntos a pasear Y te mando un saludo El marido de Poncho Que me juega al ajedrez Y no le puedo ganar Y dale para adelante Con el pibe Da la vuelta Que a la tarde Te paso a visitar Yo te sigo esperando Porque nada me apura Y algún día Todos vienen para acá Y me quito Y vuelo Y lloro Solo un poco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música ¡Arriba! Música ¡Arriba! Música 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 Igual vos sabes, hay que atarte, cabidón Igual vos sabes, hay que atarte, cabidón No me pueden traspasar las emociones No me puedo poner a llorar, no me puedo poner a rezar No me pueden traspasar las ilusiones Ya no puedo dejarme llevar, ya no puedo dejarme callar No me pierda, yo no puedo dejarme llevar No me pierda Ninja 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 No me pueden traspasar las ilusiones No me puedo poner a pensar No me puedo poner a soñar No me pueden traspasar las decisiones Inclusivo corregirlo ya Inclusivo corregirlo ya Y yo me vuelvo Y yo me vuelvo Ninja 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 Ya no puedo dejarme llevar, ya no puedo dejarme engañar No me pueden traspasar las decisiones Impulsivo decidirlo ya, impulsivo corregirlo ya Y yo me vuelvo Y yo me vuelvo Ninja 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 Give me a blow and down Si, 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 si I give a fuck and I broke the free y'all I give a blow and I broke the free y'all She keep on the play and they come in strange And these motherfuckers are the show kids game Skimino, skimino, out of skimino, skimino, out of skimino Ninja De manuevo, espero que le gusten